Mujer de nadie Mujer que solo propiedad de ella y el aire Para el ritmo cardíaco hay que pedir un marcapaso transitorio Está bien, muy bien Por favor, gracias Toma, te va a venir bien Gracias Quédate tranquila Rafael está evolucionando bien Ya le sacamos el marcapaso transitorio Es cuestión de tiempo Gracias, muchas gracias Ya te dije que no tenés que agradecerme Tenés que entregar a Nene Sí, sí, ya lo sé Yo... Ya hablé con Randazzo Te juro de verdad que no sé dónde está Sí, pero ella va a querer ubicarte Estoy segura No se va a atrever Después de lo que pasó con Rafael Ella sabe que cruzó una línea Está bien, pero... Si llegara a llamarte Vos no dudes en hablar con Randazzo No voy a dudar De verdad, sabés lo que me cuesta Pero esta vez estoy segura Yo quiero que Nene vaya presa Me alegra escuchar eso Chávez... No sé Parece como si hubiera sido necesario Que Nene le hiciera esto a Rafael Para darme cuenta realmente de quién era De... De quién es De todas las muertes De todos los golpes Nene siempre me quiso alejar de todo el mundo Y ahora que no está Yo me siento sola Muy sola Pero vas a poder rehacer tu vida Vas a ver No, no sé Cuando Rafael me dejó Me di cuenta que me da terror estar sola Por eso siempre volví a Nene Tenés que ser fuerte Porque mientras ella pueda No va a dejarte en paz No sé Pero sabes que ya no le tengo miedo De nada Hola Hola, preciosa ¿Qué querés? Invitarte a desayunar mañana a la mañana Necesito verte ¿Para qué? Quiero comentarte algo importante Estuve pensando algunas cosas ¿Vas a entregarte? Terminala con eso Hablemos mañana No, no la termino Tenés que entregarte Tenés que hacerlo Las cosas se están complicando Más de lo que crees ¿Qué querés decir con eso? Que vino a verme, Nora Furcá Me preguntó dónde estaba Yo me hice la tonta Pero no me creyó ¿No me preocupa? A mí sí me preocupa Porque yo también tengo problemas No puedo sostener esta situación ¿De qué hablas? Nene está libre Se escapó del hospital Atacó a Rafael Casi lo mata Tengo miedo por mí Tengo miedo que quiera lastimarme A mí también Por eso, amor Vení mañana Si estás conmigo No te va a pasar nada Dale Desayunemos mañana ¿Te parece? Está bien Te espero en el bar De la esquina De la plaza A las diez Qué difícil que es, ¿no? Cómo me gustaría Poder ayudarte Para que zafes Vos también Era un paciente Seguro Seguro Mi amor ¿Qué me pasó? Mi amor ¿Qué pasó? Nada Tranquilo Estás acá En el hospital Está todo bien De verdad Está todo bien Te tenés que recuperar Fue Nene Sí Fue Nene Ya sé Ya sé que fue Nene Estaba en tu casa Yo no sé qué hacía ahí Sí, mi amor Ya lo sé Nene se escapó de la clínica Alejate de ella Por favor Sí No te preocupes Yo no me voy a dejar manejar Nunca más por Nene Te juro que la voy a denunciar Que no me va a manejar más Que no se lo voy a perdonar Esto que te hizo ¿En serio? Sí Pero ahora vos te tenés que recuperar Porque mi vida no tiene sentido sin vos Ni todo el oro del mundo me sirve si vos no estás Mi amor Mi vida no tiene sentido sin vos Mi amor Perdóname Perdóname porque te hice sufrir mucho Yo te perdono Pero tengo miedo No, no tengas miedo Ahora vos te vas a recuperar Y vamos a estar juntos Y vamos a tener muchos bebés Muchos, muchos Y después nos vamos a hacer viejitos juntos Y te voy a tener siempre ¿Sí? Te quiero mucho Yo te amo 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 encarajinado en este hospital y vos estás durmiendo si no pero te pasa que hay que acostarse más temprano no hay que trasnochar me quedé viendo una de harrison fuera noche y no podía levantar no me puede y bueno porque no te vas a la de la 14 y le cambias el suero así te asustas un poquito dale pero estamos todas trabajando y durmiendo nilda por favor ay hola vi cómo está hola buen día cómo está rafael mejor mucho mejor me parece que va a salir adelante y vos como como la llevas no sé me pasaron tantas cosas durante todos estos días pero lo que hizo rené me ayudó a darme cuenta de que lo necesito mucho rafael que de verdad lo amo con toda mi alma es la persona que más amó en el mundo bueno lo peor ya pasó no si espero que sí bueno cuando necesites algo mucho más yo voy a seguir con la ronda gracias y el gallego le dice pero esa es mi mujer hombre para pepe que me va me van a saltar los puntos para con los chistes para escuchar dos náufragos le dice uno le dice traeme madera que termo una balsa y el otro le dice si vos traeme a tu hermana termo la tripulación entera la tripulación entera la que hacen acá tiene que hacer reposo vamos fuera afuera afuera se está riendo pero se está riendo pero no se tiene que hacer que se le pueda abrir la herida salí de acá grandulote vos vas va 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 que no te quiero tener discusiones con vos no los traten mal me están haciendo un poco de compañía bueno si compañía te hacen reír se te puede abrir la herida bueno un poco de reza no viene mal a nadie ¿hace cuánto no nos rímos nosotros? ya ni me acuerdo ¿querés un poco de agua? ¿te traigo? no quiero vivir tranquilo y en paz recuperar a la mujer que perdí a mi mujer quiero salvar nuestro matrimonio quiero que estemos bien ¿cuándo va a pasar eso? ¿cuándo vamos a tener un poco de paz? no sé mi amor pero espero que pronto muy pronto te quiero ¿sabes qué estuve pensando? ¿qué? que cuando te pongas bien podemos hacer un viaje a Europa ¿qué te parece? ay sí me encantaría podemos ir a Venecia a Roma a la Ticada ¿te gustaría la Ticada o conmigo? sí sí pero no sé cuándo me van a dar el alta tenemos toda la vida por delante buenas hola buenas Fernanda ¿cómo te sentís? mejor un poco cansado pero mejor bueno te vas a sentir así hasta que te recuperes totalmente ¿cuándo va a ser eso? y no antes de un mes más o menos te están buscando en la guardia ah bueno voy me alegra mucho verte bien nos pegaste un susto a todos casi no cuento el cuento la verdad te salvaste de milagro igual sirvió para que Virginia se decida a entregar a Nene bueno no hay mal que por vengo venga entonces así dicen yo lo que quiero hacer feliz con Virginia es todo lo que pido te juro y te lo mereces honestamente tenés una paciencia infinita tengo paciencia porque la yo sé que Virginia tiene muchos problemas y con todas las que pasé no no debería estar al lado de ella ¿podés hacer otra cosa? creo que no cuando hay amor todo es secundario el amor es lo más importante todo se perdona sí nadie mujer que solo propiedad de ella y el aire no debería estar al lado de ella mantén